Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí yo les hablaré de diversos temas relacionados a los clínicos. El día de hoy yo les hablaré sobre recomendaciones para leer en este mes de febrero, porque como ustedes saben, el 14 de febrero se celebra el Día del Amor y la Amistad. Y obviamente debemos refugiarnos en algunos libros, así que espero que les gusten las recomendaciones que les tengo para el día de hoy. Pero antes de iniciar con las recomendaciones de libros de amor, yo les mandaré algunos saludos que se quedaron en los videos pasados. Muchos saludos a Delfinas Rodríguez, también muchos besos y abrazos a Carol López Forever, al igual muchísimos saludos a Michelle Vásquez 19, también muchos saludos y abrazos a Jafreisi X3, al igual saludos y abrazos a Jan O01, también besos y abrazos a Pau Flores 01, muchos saludos a EddieGM06 que también es un booktuber dominicano, que espero que van también a su canal, a SariDH y por último a Librería Dominicana, así que muchos besos a todos los que me escribieron para que yo les mandara saludos. Muchas gracias por estar pendientes y vamos a iniciar con las recomendaciones. Antes que todo, estoy muy agradecida ya que en este mes de febrero tengo la oportunidad de leer dos libros románticos justamente que me regalaron. El primero de esos es Sentimientos al desnudo de Kelsey Wilmot. Pueden ver aquí la portada que es súper, súper linda. Muchas gracias, Kelsey, por enviarme tu libro. Ella es una escritura dominicana que reside ahora en Italia y es un libro de poesía. Espero darle una oportunidad muy pronto y les aseguro que va a haber una reseña aquí en el canal y de verdad es que justamente estoy en la página 11 del libro y me estoy usando mucho. Además se lee súper rápido, tiene 61 páginas y espero que le den una oportunidad a esta belleza y por supuesto apoyar al talento dominicano. Otro libro que también les voy a recomendar porque es de amor y me lo regalaron a finales del mes de enero. Es Amor a Cuatro Estaciones de Nacarit, Portal Arraes. Pueden apreciar la portada. Es hermosísima. Este libro me lo regaló librería dominicana, así que muchas gracias. Espero que lo compren allí. Es la única distribuidora del país de este libro de esta escritora venezolana y está súper genial. Incluso no llevo tantas páginas y tengo algunos post-its, lo cual es maravilloso. Y les voy a enseñar algo del libro que está escrito como si fuera en un diario. Por ejemplo, miren por acá. Miren así. Tiene muchas imágenes e ilustraciones, lo cual es genial. Por lo que he leído hasta ahora, esos pensamientos y de verdad es que me siento muy feliz de tenerlo en mis manos. Esperen reseñas y si lo han leído también diganme en los comentarios a ver qué tal. Ahora pasando a las recomendaciones de algunos libros que ya leí y que me encantaron. El primero del que les voy a hablar es Delirium. Que no tengo físico en la primera parte porque es una trilogía, pero esa primera parte es genial. Tengo solamente el segundo que es Pandemonium y básicamente es una sociedad distópica donde el amor es una enfermedad. Y básicamente a los chicos a partir de cierta edad le hacen una operación para que dejen de amar a todas las personas, quita al ticket, les dejar una imagen por acá para que se atrevan a leer esta maravillosa historia de Lauren Oliver. Otro libro que les voy a recomendar en esta sección es El Club de los Corazones Solitarios de Elizabeth Gilbert pueden apreciar la portada que justamente imita a una portada de un disco de los Beatles. Y básicamente este libro tiene muchas menciones de los Beatles. La protagonista se llama Pain Lane como una canción de este grupo y es que ya fueron el Club de los Corazones Solitarios que también tienen que ver mucho con los Beatles. Y el libro trata sobre una chica que ha tenido varias desilusiones amorosas y se pone como meta a hacer un club para todas las chicas que le han roto el corazón y se llama de esa forma el Club de los Corazones Solitarios. Y es muy gracioso, lo leí hace algunos años, les diré específicamente, wow, en 2012. Hay una segunda parte que no la he leído y espero hacerla muy pronto. Y si no han leído este libro, por favor, también díganme en los comentarios. Otro libro que les voy a recomendar y que me encantó es La Probabilidad Estadística del Amor a Primera Vista de Jennifer E. Smith. Pueden apreciar la portada que es preciosa. Este libro trata de una chica quien va a tomar un avión hacia Inglaterra y pierde este mismo por cinco minutos de retraso y por esos cinco minutos conoce a un chico súper especial en el avión y por eso se llama Gustav E. Smith. Si la probabilidad de estar ahí se quedando por la primera vista. Y les voy a mostrarle que fue nuestra narrada. Cada capítulo muestra la hora de Estados Unidos y la hora del lugar donde ella va a ir en Inglaterra y eso es súper romántico, súper corto, tiene aproximadamente 267 páginas. Y si quieren ver si me hagan el canal, díganme en los comentarios. Y por último, pero lo menos importante, les voy a recomendar, llévanme a cualquier lugar de Alice Kellen. Esta es una autora española. Este libro lo leí a principios o finales del 2015. No recuerdo exactamente y me encantó totalmente porque justamente los protagonistas estudian periodismo y yo estudio periodismo. Así que me sentí muy relacionada con los chistes, con la historia o la chispa que ellos tenían. La chica es francesa y el chico es inglés porque la historia tiene lugar en Inglaterra y es una comedia romántica súper súper linda y básicamente narra las vicisitudes de ambos en la universidad. Y lo amé. Pueden ver por los post-its. La portada es preciosa y quiero leer más de esta autora. Y hasta aquí han sido las recomendaciones para el mes de febrero, justamente para el mes de San Valentín. Espero que les haya gustado. Díganme sus recomendaciones en los comentarios. Por favor, denle una oportunidad a estas dos hermosuras porque sé que vale mucho la pena y esperen en el canal. Díganme también si han leído alguno de estos libros, que les parecieron, si les gustaron o no. De verdad es que me gustaría saberlo. Muchas gracias y estoy muy agradecida. Espero que les haya gustado este video. Recuerden que si les gustó pueden darle me gusta, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos lectores. Recuerden que tengo algunas redes sociales, que son mi Twitter, mi Facebook, mi Instagram y mi blog, que me pueden seguir siempre. Ya somos mis seguidores en Instagram, lo cual me trae muy feliz. Muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye!